Bueno, muchísimas gracias por apoyar mi podcast Sin Rodeo aquí en YouTube, pero los invito a que vayan a Spotify y Apple Podcast, donde van a tener una mejor experiencia y aparte me van a ayudar a que crezca la familia de Sin Rodeo. Les voy a dejar aquí el link para que vayan a Spotify. Recuerden que es completamente gratis. Un abrazo. Bueno, primero decirte feliz año, feliz 2022, tres doses. Seguro que tiene algún significado numerológico. El uno es el comienzo de todas las cosas, entonces el dos seguro que es la continuación o algo así. Pero bueno, quise hacer un podcast. Madre, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Estoy preparándome. ¿Te estás preparando? Bueno, estoy con mi madre. Para cuando empieces a disparar. Mi madre me ha avisado que no le haga preguntas como la otra vez. Y yo le he preguntado que te pregunte la otra vez que no te gustó y ella me ha dicho. Nada, pues cosas de antes. Cosas de antes. A ella no le gusta que remover el pasado. Ok, pero bueno, primero les estaba diciendo que, bueno, comenzamos un nuevo año. Sé que todos estamos un poco cansados de la pandemia. Nosotros ahora, yo estas navidades, no sé tu madre, pero estas navidades he notado la pandemia más que el año pasado. Sí, yo también. O sea, como que no sé, este año toda la gente, nosotros, bueno, yo estoy ahora en un pueblito de 500 habitantes, que es donde vive mi familia, y el año pasado no recuerdo que hubiera nadie infectado de COVID. No había nada. No había nada. Y este año siento que hasta el caballo que visita a mi caballo tiene COVID. O sea, es una cosa exagerada. Sí. Afortunadamente, si Dios quiere y nos sigue bendiciendo, yo como nada más voy al caballo y del caballo a casa y de casa al caballo, pues más o menos... Sí, así es. Pero bueno, continuemos. Empecemos, madre. ¿Cómo ha sido el 2021? Esa pregunta es fácil, madre. El 2021, bueno, pues lo hemos pasado más o menos, porque con tanta pandemia, y hemos tenido, como has dicho antes, muchísima suerte, que el año y medio prácticamente no ha habido pandemia en Igea. Vivíamos prácticamente normales, entre comillas. Igea es el pueblo donde vivimos, donde estamos ahora. Exacto, sí. Y sin embargo, ahora hasta los gatos están infectados. Todos, todos, todos. Yo creo que casas y casas también están todos, algunos de la familia están contagiados. Madre, te voy a hacer una pregunta profunda, ¿eh? No hagas... Que no estamos profundidades. Claro, que soy mamá, es principio de año. Entonces, a una vez he querido preguntarte, pero digo, en persona no te voy a preguntar, te voy a preguntar en el podcast para que te pongas con el compromiso. Pero, ¿qué ha sido lo más fácil de ser mi madre y lo más difícil? Piénsalo, mamá, piénsalo. Lo más fácil y lo más difícil de ser mi madre. Pues, a ver, vamos a empezar por lo más difícil. Dale, dale, dale. Lo más difícil es cuando eras más pequeño, porque eras un poco así, cabezón. Te metías la cabeza por ahí y la metías. ¿Rebelde? No, rebelde no, tampoco. Porque en que se te pasaba, eras un pedazo de pan. Pero, de momento, si te empeñabas en una cosa, hasta que no lo conseguías, no parabas. ¿Y no crees que ese ha sido mi éxito? Pues puede ser. Pero eso lo hemos visto, pues, después, ahora a la larga. A la larga. Pero a la corta, pues, no se veía. ¿Y entonces eso te fue difícil? Claro, porque a la corta lo que tienes que hacer es, me parece a mí, vamos, que yo no es que entienda mucho, pero es educar lo mejor que puedas. Y, claro, si te sale uno un poco torcido, pues date cuenta tú el problema que tienes hasta que lo enderezas. O sea, que fui un niño torcido. No, tampoco he torcido, torcido. Bueno, cambiemos a lo mejor. No me ha parecido tan trágico eso, madre. Pues, bueno, pues mejor. Oye, yo ya te he dicho que tampoco es que sería, pero era un poco complicado. Me imagino que como madre era complicado porque era como que no sabías qué hacer. Claro. Y no sabes. O ya después, pues, ya adquieres más experiencia. Ya ves, ahora ves a los chiquillos y todo. Y dices, pues, bueno, Jorge, pues parecido a ti. En muchas cosas. ¿Mi sobrino Jorge? Sí. ¿En esos arranques que tiene? En muchas cosas digo, pues, si es que es igual que su padre, su tío. Si es que hace lo mismo. Y yo que le reniego cada vez que tiene esos arranques. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ok. Entonces, ¿lo mejor, madre? Lo mejor, pues, el verte tan feliz, el verte contento, aunque estés lejos. Pues, eso. Ay, ya no te gusta este podcast, ¿verdad? No, ya no. Ya no me gusta, no. ¿Por qué? Porque te da emoción. Exactamente. Y no quería yo emocionarme así. ¿Por qué no quieres emocionarte, mamá? No, ¿por qué no? Porque no quiero. Ya está. Entonces, bueno, entonces te alegra verme feliz. Hombre, claro. Naturalmente que sí. Que estás bien. Y que estás bien. ¿Tú crees que yo sería feliz viviendo aquí? No. No. Serías feliz un tiempo. Como ahora, que vengo. Exactamente, sí. Que vienes y está el caballo y estamos nosotros. Vienen los chiquillos. Están, estamos todos. Pues, entonces, sí. Mucho, un mes. Igual, al mes y medio, ya no, ya la cosa ya no era igual. Sí. ¿Crees que si el caballo no estuviera, aguantaría menos? Seguro. Eso no, eso no lo dudo, pero en absoluto, porque antes no venías tanto tiempo, antes te ibas o bien la pandemia, o bien el caballo, o bien las dos cosas. No está. Seguro. Cuando viniste tan pronto por el caballo. Clarísimo. Clarísimo. Lo tengo. ¿Pero eso te hace sentir mal a ti? No. No. Porque sí, vienes antes. Sí. A ti no te importa. Claro. Que fue el caballo, por lo que sea. Claro. Vienes antes y estás más tiempo. Pero en mi defensa, mamá, no, o sea, tú sabes que no vengo por el caballo. Yo puedo tener caballos donde me dé la gana. Yo puedo tener caballos en Miami. Pero, obviamente, he hecho mi vida en Igea todo lo que más me gusta. Entonces, está la familia. Tú sabes, mamá, que yo tengo pasión por los caballos de toda la vida. Sí, de siempre. Desde que soy bien pequeñito. Sí. Entonces, pues, he hecho que mi padre me haga un pesebre atrás y tener el caballo. Es como tener todo lo perfecto para pasármelo muy bien. Anyway, cambiamos de tema, mamá. Temas que a ti te encantan. Vale. Ok, recientemente, yo me hice lo de la operación. Ah, sí, sí. Y la gente no se cree que tú no lo sabías. Pues se lo pueden creer porque no lo sabía. No lo sabía, pero nada, 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 nada. De nada, de ningún color ni nada. Y cuando se fue a Colombia, que se iba a casa de una amiga. O sea, qué tal, muy bien, tiene muchos caballos, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos. Pues bien, como tenía caballos, pues ya está. Pero no sabía yo que había ido a operarse. ¿Y cuando te lo digo? ¿Eh? ¿Y cuando te lo dije? Cuando ya te habías operado. ¿Pero qué pensaste, madre? ¿Te hubiera gustado que lo hubiera hecho diferente? ¿A que me lo hubieras dicho antes? Pues sí, como no. Pero también entiendo, como pasó la otra vez conmigo, pues que estás lejos. Yo estoy lejos y no íbamos a solucionar nada. Poner la velita. Poner la velita. Pero la vela estaba puesta. Sí, la puse yo cuando me lo dijiste. Porque lo que pasa, para que entienda la gente. Y me dice la chiquilla, esta velita le digo para el tío y para Leslie. Bueno, lo que pasa es que yo a veces le digo a mi madre, madre, pon una velita. En ese momento le dice, pon una velita para algo y para una amiga mía. Entonces mi madre pone la velita, pero no sabe muy bien para qué. Es una vela la virgen de aquí, de mi tierra. Entonces mi madre hace años tuvo cáncer y me lo ocultó a mí. Me lo ocultó a mí todo el tiempo, hasta que yo creo que un día ya estaba yo llamando a la casa o algo así. Y algo había raro. Entonces yo creo que le doy a mi hermana o algo. Y entonces me dijeron el engaño que me estaban haciendo. Algo así fue, ¿no? Sí, algo así. Y justo acababan de operar a mi madre. Que llamaba si no estábamos y estábamos o en el hospital o en casa de la tía. O sea, que nos quedamos en 15 días en el horario. Sí. Entonces, bueno, ya mi madre salió bien del cáncer, ya lleva varios años bien. Todo fue bien, pero a mí no me lo contaron. Y yo un poquito les dije que me parecía horrible que no me lo hubieran contado. Pero bueno, ahora he hecho yo lo mismo. Sí. Exacto. A mi padre no le pareció tan mal. A mi padre lo entendió perfectamente porque dijo, ¿para qué? Si no podíamos hacer nada. Claro. Es lo que te digo. Total, estás uno en Pinto y otro en Valdemoro. De todo lo que he hecho yo en mi vida, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, madre? ¿Tienes tiempo para pensar? No te preocupes. Piénsalo bien. De todo lo que has hecho. No sé cómo has hecho tantas cosas. No sé si lo has hecho mejor. Pero no lo sé. Lo que más me sorprendió como de... No sé. Es que no... Es que no... Como ha ido todo más o menos como encadenado. Evolucionando. Exactamente. Entonces, ha sido todo como una cadena. Empiezas que, por casualidad, en Cibeles conoces a... Cibeles es la pasarela más conocida aquí de España. Entonces, de ahí conoces a gente de artistas, gente de, ¿cómo se llama? Modelos y tal. Pues, bueno, pues ya vas evolucionando. Estabas terminando lo de... Que no sé si lo terminaste. A ver, a ver, madre, madre. Asesor de imagen y todas esas cosas. Claro que lo terminé. Vale. Porque yo... Ok. Yo estudié hasta los 21 años, pero empecé a trabajar muy temprano. Pero trabajaba y estudiaba. Y lo último que hice es asesoría de imagen. Protocolo Internacional de Asesoría de Imagen. Que lo terminé. Lo que pasa es que mi madre dice... No sé si lo terminaste. Lo que pasa es que había tres meses de... De prácticas. De prácticas. Y a mí me las convalida, ¿no? Porque yo llevaba trabajando ya en eso años. En Cibeles. Y por eso te lo convalido. Obvio, mamá. Ahora te enteras de eso. Sí, 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 sí. ¿Ahora te enteras? O sea, que en tu mente pensabas que yo no había terminado la carrera. No, no lo sé. Como algún... Bueno. ¿Qué ibas a decir, mamá? Nada. Dilo. No, que no. ¿Alguna vez te he oído algo de que si ibas, que si no ibas a estudiar, que si no sé qué, que si pensábamos que estabas estudiando? No sé. Digo, pues igual esto ya termina. Ok. ¿Tú piensas que yo he sido responsable en la vida, sí o no? Sí. Sí, has sido muy responsable. Ah, porque yo me considero extremamente responsable. Sí, sí, sí. Lo has sido, lo has sido. Sí. ¿Te daba miedo? Desde el primer día. Sí, siempre he sido muy responsable, muy centrado. Pero yo siempre he salido desde muy pequeño. Me he ido de casa a los 13 años y yo he ido de fiesta mucho con todas mis amistades. Muchas de mis amistades, no todas, muchas, hacían drogas y mis padres lo sabían. ¿Te dio miedo alguna vez que yo entraría al mundo de las drogas? Hombre, pues un poco de esto sí. Ahora, no sé, sabiendo, yo confiaba en ti, en que tú decías que no y yo confiaba en que no nos mentías, que eso era verdad. Ok, sí, porque así siempre ha sido. Como que siempre ese tema nosotros lo hemos tocado y estábamos claros en todo, ¿no, madre? Sí, sí, sí. Pues sí, yo me movía en un mundo complejo. ¿Alguna vez te dio miedo en el mundo que me movía, madre? Sí. Pues sí, sí, porque eras muy joven. Sí, era muy joven. Y te podían, como se dice aquí, engatusar un poco. Malear. Malear, vale, malear a partir. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué vamos a decir lo contrario? No, yo sé. Pregunta, mamá, esta es una pregunta fuerte. A ver. ¿Estás preparada? Dispara. ¿Alguna vez has perdido la ilusión de que voy a volver a vivir a España? No, perder la ilusión no, no la he perdido. Pero sé que es el 95% de que no. Queda un 5% de 20 posibilidades. Un 5% de que puede ser, pero un 95% que sé que no. Bueno, en todo caso, si Dios quiere, cuando serías ya mayor, que dirías, bueno, pues ahora ya me jubilo, me voy a España. ¿Tú piensas que me voy a jubilar? Me imagino que como todo el mundo, te jubilarás un día. Hay gente que trabaja toda la vida, ¿no? Bueno, pues entonces, no sé. ¿Pero tú crees que soy de los que se jubila pronto o no? No. Si te jubilas en una cosa, entrarás en otra. ¿Qué crees que es, cuando tú me ves en la televisión, en los videos o algo así, ¿qué piensas que es algo que la gente dice, bueno, pues él es así por esos videos? Y tú dices, no, es lo opuesto a eso. ¿Cómo dices? No entiendo. Madre, que a veces la gente, por verme criticar moda o cosas así, me ven como superficial y como que piensan que vivo criticando la moda, o sea, que yo llego a casa y te digo, está horrible esto, no sé. Entonces, tú que me conoces, ¿qué piensas que la gente no sabe? ¿O qué piensas que...? No, pues que eso es parte de tu trabajo. Yo pienso que eso es lo que algunas veces has dicho tú, que tú les criticas o les alabas la ropa que llevan, no a la persona. Entonces, yo eso lo veo bien. Lo que no veo bien, pues cuando se mete uno ya con la persona. Pero si tú dices, en este vestido, es feo o no le sienta bien, pues oye, si a ti te lo parece. Madre, yo creo que tú tienes comentarios más fuertes que yo y no los voy a decir aquí los comentarios. Si a ti te lo parece. Porque el otro día me estabas describiendo el pelo de una familiar nuestro y dijiste unas cosas que yo no diría. Vale, pero aquí no puedo decir esas cosas. En el podcast. Podcast. Bueno, ya lo has dicho tú. ¿Qué es lo que te han dado tus nietos que no te dieron tus hijos? Es distinto completamente, hijo mío. Porque cuando vosotros erías pequeños, tu padre en la granja, trabajando, tenías que trabajar. Y tenías que educarlos. Tenía que educarlos a vosotros. Mis nietos los tienen que educar sus padres. Esa es la diferencia. ¿Pero qué te dan ellos? Pues me dan lo mismo que me habéis dado vosotros antes. Pero con menos responsabilidad. Exactamente. Los chiquillos están aquí. Yo tengo responsabilidad si no están sus padres, mientras están aquí en IGEA. A que se porten bien y a que hagan lo que tienen que hacer. Pero de aquí para allá son los padres. ¿Qué crees que es diferente ahora en la educación a antes? Buah, todo, hijo mío, todo. Ha cambiado todo por completo. Ahora tienen las maquinitas estos. Vosotros con cualquier cosita os entreteníais. Las muñecas, tu hermana, tú. Que si el coche eléctrico, que si el no sé qué. Que si... No me acuerdo. Pero yo te pedía, yo me acuerdo que te pedía las máquinas estas de jugar, ¿cómo se llama? Los Game Boys. Los games que juegas a las máquinas estas que tú nunca me compraste. ¿Cómo se llama? Nintendo. Las Nintendos y eso. Tú nunca me compraste. Yo siempre te la pedía. No, eso no. Siempre te la pedía, mamá. Que no te digo lo contrario. Pero te digo que eso como empezaba entonces, pues nada. Eso había que comprar otra cosa. Lo veías como tecnología y no. Sí, no. Entonces, pues ni había... Cuando ya erais más mayores, estaba en los móviles y todas esas historias. Yo mi primer móvil lo tuve cuando estaba viviendo en Zaragoza. Claro. O sea, que yo tenía 14 años. 14 años. 14, 15 años. No, el primero era el Viper. Viper, una cosita que te mandaba unos mensajes. Tú llamabas... Una cosa rara. Que eso salió por un año. Ya, no me acuerdo yo de eso. ¿Qué esperas este año para el 2022, madre? Madre. Y salir viva. Madre. Claro, que espero. Pues que todos estemos bien, que la pandemia se pase, que volvamos otro año a estar otra vez juntos y con los chiquillos, con todos. ¿Te daba miedo? O sea, porque al Papa alguna vez lo he escuchado como que llega un punto que dice, bueno, yo ya soy mayor, tengo que vivir la vida porque igual la pandemia dura muchos años y yo no duró tantos años. ¿Eso lo piensas o no? No. Yo no lo pienso eso. No. No pienso eso porque digo, no, no, no. Hombre, la pandemia se tiene que acabar alguna vez. ¿O qué? ¿Y si dura dos o tres años más? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero intentar que no nos pille. ¿O qué? Intentar que no nos pille, hijo mío. Este año lo tenemos difícil porque con todos los alrededores llenos. ¿Qué opinas tú, madre? Espera. A ver lo que dispara. ¿De cuando publico tus textos en Instagram? ¿De qué opino de qué? Cuando tú me mandas un texto y a veces lo pongo. Hombre, pues, ¿sabes que no me hace gracia que los pongas? Pero, como sé que vas a hacer lo que te dé la gana, ya he dicho antes que si dices que metes la cabeza por ahí, la metes. Pero igual ese ha sido, mamá, me estoy dando cuenta que igual ese ha sido mi éxito. Que soy tan cabezota que lo que me propongo lo consigo. Pues igual, no digo lo contrario, puede ser. Igual ese es el mensaje de este podcast, mamá. Sí, igual ese sí. Que uno tiene que ser cabezón. Cabezota. Cabezota. Cabezota, que lo que dices te lo propones y lo consigues sea como sea. Sí, a fuerza de ya está. Pero yo sé, bueno, lo hablamos la otra vez, yo sé cuando mi madre realmente se enfada. Es cuando pone cosas de la familia. Cuando está incluido el nombre de alguna tía en particular o algo, ahí es cuando ella... Sí, saca. Saca eso, quita eso, ya. Y cuando eso no. De todas mis amigas que has conocido, ¿cuál es la que mejor te ha caído? Eso me preguntaste antes. ¿Te lo pregunté, mamá? Sí. ¿Y cuál dijiste? No me acuerdo. Luz, me parece que dije. ¿Luz? Luz, sí. ¿No es Ana Bárbara? Ana Bárbara también. Ana Bárbara me encanta. Y oírla cantar es una maravilla. Eso ha sonado muy televisivo, mamá, como para quedar bien. No, 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 no. Es verdad, eh. Ana Bárbara. Es verdad. Sí, la verdad que todas te han caído bien, ¿no? Todas, todas. ¿Y cuál más hemos conocido? Pues has conocido muchas. A Dana García. A Dana, sí, sí. Y a Paz. Sí, a Paz. A Paz Vega. A muchas habéis conocido. Sí, sí. A Maya Montero. Sí, exacto. Sí, sí. Que he conocido a muchas. Sí, claro. A Mónica. A Mónica Cruz. Sí. A muchas habéis conocido. A muchas, sí. Bueno, cambiamos de tema. ¿Las despedidas siguen siendo duras, madre? Sí, y cada vez más. Claro, cada año que pasa, yo soy un año más. No es que vaya a más vieja, pero tampoco voy a más joven, que yo me planté, ya. Te plantaste hace años, ¿no? Sí, 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 hace años que me planté, sí. Pero los años van pasando y los años no se plantan. Que pasan. Entonces, pues eso, claro, es lo peor. ¿Las despedidas? Sí. Pero bueno, si no hay venidas, no hay despedidas. Claro, madre, si no hay venidas, no hay despedidas. Entonces, así es. Tú, ok, otra pregunta que responde lo que tú pienses, madre. ¿Yo te he presentado alguna vez algún amorío mío? Me parece que no. Ah, ok. Para tenerlo claro. ¿Y tú piensas que estoy soltero o no? Yo diría que sí, pero tampoco lo sé. Sí, claro, si no te lo diría. ¿Tú piensas que no te lo diría? Me imagino que me lo dirías. Claro que sí, mamá. Si no, eso es lo que no me sentaría bien. Ah. Que no me lo dirías. ¡Ca! ¡Ca! Hombre, es la verdad. Claro, que te lo diría. Ah, pues vale, pues ya está, mejor que lo sepamos. Claro. Pero ¿tú piensas que soy insoportable? No lo sé. Que cuando lleváis mucho tiempo viviendo solos, os volvéis un poco raros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad. ¿Tú piensas que me parezco mucho al... Tú, tú dime a ver algún soltero que vive... ¡Eh! Que no sea raro. yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos ¿tú crees que me parezco mucho al papa? sí ¿cuántos años lleváis casado? ¿cuarenta? ¿cuarenta y tres? fíjate tú eso es una vida entera larga yo pienso que soy una versión mejorada del papa sí hombre, esperemos pues tengo posibilidades mamá yo espero que sea mejorada pues el peor padre no te enfades por esto es lo típico mejorar la raza no es particularmente pues nada madre yo creo que ya te voy a dejar ¿algo más que quieras añadir? no, no, felicidad de las pascuas a todo el mundo, muchas gracias felicidad de las pascuas, ya estamos en año nuevo madre, ya estamos en año nuevo bueno pues las pascuas retrasadas y el año nuevo tú sabes mamá que todo el mundo me pide que te abra una cuenta todo el mundo ¿por qué no le abres una cuenta de Instagram a tu madre? ¿por qué no le abres una cuenta de Facebook a tu madre? más complicaciones no señor les doy las gracias a todo el mundo de todos los mensajes que ponen de mí y todo porque mi madre los lee sí no todos pero casi todos si lees muchos y la gente te ama sí, ya lo sé la gente siempre está contigo y no conmigo bueno están conmigo gracias a ti sí, pero están más en las opiniones están más contigo vale, vale bueno pues nada madre un placer, ¿eh? no ha sido tan difícil encantada de conocerlo ¿ha sido difícil o no? no ok bueno nada no mamá no te quitas a nada me tengo que despedir bueno a usted muchísimas gracias le agradezco que el año pasado estuvo muy pendiente de este podcast lo hizo muy exitoso y eso es gracias a su cariño espero que este año tenerlo o tenerla también a mi lado en este podcast semana tras semana y nada creo que ahora más que nunca les deseo lo que siempre les digo que Diosito te ponga donde más puedas brillar un abrazo fuerte y hasta la semana que viene y una cosa más yo soy una persona que todos los años tengo una resolución pero la resolución la hago hasta el final del año sea la que sea no me importa pero pónganse una resolución que vayan a hacer la que sea puede ser hasta lo más mínimo pero hagan cosas que vayan a cumplir se les quiere hasta la semana que viene